¿Cuáles son las etapas mínimas que debe tener un proceso disciplinario en Colombia? Recordemos que el proceso disciplinario laboral en Colombia es un proceso que tiene el empleador, uno, para él conocer sobre lo que ocurrió en el proceso, mirar si efectivamente en la situación que se está diciendo que es una justa causa, un incumplimiento, revisar si efectivamente eso ocurrió. Y segundo, y muy muy importante, lo segundo que preserva o garantiza este proceso disciplinario son los derechos de ese trabajador, los derechos humanos o los derechos fundamentales de ese trabajador a ser escuchado, a poder presentar pruebas, a conocer por qué razón se le está investigando y demás, ¿sí? Entonces, ese es el proceso disciplinario y esa es como la función que tiene este proceso disciplinario. Entonces, bajo ese entendido, hay una serie de etapas que se podrían decir, no es que la ley puntualmente diga son estas etapas, sino que en el curso del proceso disciplinario laboral se debe de garantizar ciertos derechos a los trabajadores, por supuesto. ¿Qué derechos? Pues el derecho a la publicidad, es decir, que él conozca, bueno, antes de la publicidad incluso, la legalidad, que es que antes de que él se le diga, se le quiera iniciar un proceso disciplinario por una supuesta falta, hay que previamente haberla establecido como falta. Yo no me puedo inventar una falta y después querérsela aplicar al trabajador. Tiene que previamente haberse establecido en el reglamento como una falta. Segundo, tiene que existir la publicidad. ¿Y esto qué es? Pues que los trabajadores conozcan precisamente esas situaciones que se determinan como faltas, ¿sí? Y tercero, se le debe permitir al trabajador expresarse, defenderse ante esas situaciones que presuntamente él cometió, ¿sí? Entonces, para nosotros garantizar todo esto, hay una sentencia que es la sentencia C-534 del 2014, en donde, permítame por acá, yo se las exhibo, perdón, C-593 del 2014, discúlpeme, en esta sentencia muy puntualmente la Corte Constitucional nos da todos esos derroteros, todo eso que necesitamos saber y debemos cumplir en un proceso disciplinario laboral, ¿sí? Entonces, extrayendo un poco todo eso, ¿qué etapas hay que cumplir en un proceso disciplinario? Pues primero nosotros tenemos que notificar al empleador sobre la falta que se supone el trabajador cometió. Es importante comunicarle, mire, trabajador, usted cometió presuntamente esta falta. El empleador tiene que recopilar las pruebas, aclarar la situación, ¿sí? Y una vez él ya haya indagado sobre la situación y ya el trabajador conozca, o bueno, eso puede ser, digamos, algo que vaya de la mano, ¿sí? Se le cita al trabajador para que él haga algo que se llaman los descargos. ¿Los descargos qué es? Los descargos es escuchar qué tiene para decir el trabajador respecto a esa supuesta falta o a esa supuesta conducta que el trabajador cometió, ¿sí? Entonces, digamos que en esos descargos se le cita previamente al trabajador diciéndole las razones de esos descargos y pues ya en el momento de la diligencia pues se llama al trabajador y se escucha y se le hacen las preguntas pertinentes. Finalmente, la última etapa es que una vez escuchado al trabajador, levantamos el acta. Esa acta, listo, tiene que ser muy clara y tiene que contener la información que el trabajador expuso en esa situación o en esa diligencia de descargos y una vez haya esa acta, el empleador debe tomar la decisión de si imponer la sanción o no imponerla, ¿sí? Y esa decisión se la debe comunicar por escrito, ¿sí? Al trabajador diciéndole pues que si tomó la decisión, cuál fue la decisión y en razón a qué lo hizo. Finalmente, es importante tener en cuenta que en estos procesos disciplinarios los trabajadores cuentan con algo que se llama el principio de la inmediatez y es que un empleador no puede hacer un proceso disciplinario hace cinco, seis, un año, ¿sí? Y después de un año me va entonces a venir a aplicar la sanción de algo que dice hace un año, ¿sí? Ahí ese caso que les estoy diciendo está afectando un principio que se llama el principio de la inmediatez o inmediación y es que cuando yo dejo pasar mucho tiempo entre el tiempo que yo hice el proceso de descargos y demás al momento en el que comuniqué la sanción o el despido pues eso hace que no sea muy clara si realmente esa fue la razón por la que se tomó la decisión de terminar ese contrato entonces por eso, o bueno, o de sancionar al trabajador entonces por eso ya la corte ha hablado de este principio también de la inmediatez cuando estemos ante un proceso disciplinario esas son las etapas que mínimamente debe tener un proceso disciplinario en, pues por parte del empleador Disfruta de nuestra programación semanal Suscríbete a nuestro canal Actualícese video